La convocatoria no era para los directores. La convocatoria era para las empresas con capacidad de aporte. ¿Qué significa capacidad con... empresa con capacidad de aporte? Empresas grandes, con volumen de operación del país, con volumen de funcionarios. Es decir, las empresas que ellos sabían que podrían disponibilizar recursos necesarios para una campaña política. ¿Cuáles son esas empresas? Olhe, dentro de esta reunión estaba el Grupo Gloria, estaba el Grupo Romero, estaba el Grupo Brescia, estaba Repsol, estaba Telefónica, estaba... Disculpe que sea asistente en este tema. El representante de la empresa Repsol. Era un español que no sé su nombre, no sé su nombre, pero ha estado él muchos años en Perú, como representante de Repsol, gerente general de Repsol. ¡Suscríbete al canal!